El sentido de homenaje Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Estamos ahora, todo cambió Al mañana enfrentarnos sin saber saltar el ayer Un capítulo termina y otro está por comenzar Así que sigo avanzando sin dejarte ir Siempre te tendré en esos recuerdos Mientras descubro que voy a ser Separados estaremos Pero siempre conmigo estarás A donde quiera que vayas Sé que te voy a extrañar Pero nos encontraremos Estarás en mi corazón Siempre estarás en mi corazón Vamos ahora a escuchar las palabras que tienen hora para decirnos Hace un año Los padres que con atención, calma e interés Siempre fueron escuchados Fanny y yo Que nos permitió formar con ella una relación franca y muy querida Las tres teníamos dos familias La nuestra y la familia del colegio Para lograr eso Norita era inspiradora En fin, sería interminable hablar sobre Nora Es una persona Porque para todos es Que hizo de su vida algo maravilloso Grande Tan grande Tan grande y hermoso Que siempre la sobrevivirá Norita Serás un aire tibio y amoroso En nuestros corazones Por eso al recordarte Solo podemos decirte Gracias 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 Cuando pensamos En este homenaje a Norita Una de las primeras ideas que surgió Fuera de colocar una placa Para que las futuras generaciones También la tengan presente Al igual que nosotros Yo invito a Nora Para que justo conmigo Descubra la placa Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y conmigo Antes de leer el mensaje De esta placa Yo les quiero contar Que esto surgió De un consenso Entre todo el personal De cuatro pensamientos Todos ellos escritos por Nora Elegimos entre todos Y este fue el que va a particular Norita Norita Tu sonrisa fácil Tu generosidad Tu amor al trabajo Sigue con nosotros Gracias Niños Maestros Auxiliares Y padres de colegio 2011-23 de agosto 2012 Un aplauso Un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierda Y deje de reír Y como el viento Que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Yo sé que no voy a caer Oh 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 No, no, no Tú me enseñaste Cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste A pensar Antes de actuar La educación es el cimiento Para una buena vida Por eso en Crecemos Ofrecemos las bases Para una formación integral Preescolares de 2 a 5 años Escolares de 1 a 6 años Liceo Ciclo básico Inscripciones abiertas Teléfono 2292-1408 2292-7404 Les agradecemos como siempre Vuestra compañía Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.oy Ahí poco a poco van recibiendo Los diferentes materiales Que vamos elaborando Semana a semana En este lugar Nos vemos nuevamente En una semana Sin darme